Hola, 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 ¿cómo están? Aquí este Margot les trae, ahora vamos a hacer, los han dado ganas de hacer poleada, poleada de leche con arroz, 100% salvadoreña, o salvadoreño o salvadoreña, o sea que las dos cosas. Esto va para las amigas y los amigos. Y los suscriptores y los que no se han suscrito a mi canal, suscríbanse al canal de Margot. Búsquenme allí, miren, para meterse a mi página, búsquenme allí por si no parezco, allí, Cocinando como Margot Lara. Allí ustedes me van a encontrar con todos los videos. Muchísimas gracias por esas personas tan preciosas y hermosas que yo tengo en mi canal, que Dios me los bendiga. Miren, siempre aquí nosotros haciéndole videos sanos y muy buenos. Esta poleada de leche la vamos a hacer ahorita con arroz. Vamos a moler el arroz. Miren, yo lo dejé, ya tiene como media hora, miren, de tenerlo aquí en el agua. Lo tenemos con canela porque esta canela la vamos a moler. Ahorita vamos a moler con esta canela y después vamos a colar. En un colador vamos a colar esto porque como acuérdense que se va a moler la canela también. Tenemos canela molida, pero la canela molida no le queremos poner. Esa es después que esté el... ¿Cómo se llama? Lo que vamos a hacer, ¿ok? Bueno, vamos ahorita a licuarlo que es así. Miren, el arroz lo lavamos y esta es agua limpia la que tiene. Le vamos a poner un poquito de leche para que quede bien sabroso, rico y delicioso y ricón. ¿Ok? Miren. Vamos a ver si lo vamos a licuar. Así es que amigos, suscríbanse al canal de Margot Lara. Aquí yo con los brazos abiertos los estoy esperando. Para mí es muy importante, ¿verdad? Que se suscriban a mi canal. No se olviden darme dedito para arriba. Si les gustó mi video, pues no se les olvide, ¿verdad? Dedito para arriba que eso para mí es muy valioso, ¿ok? Y pues mi canal es su canal. Ustedes son otra familia con la que yo platico, con la que yo comparto mis poquitos de cosas que yo sé, ¿verdad? Así es que la poleada de leche se puede hacer en diferente forma. Yo lo voy a hacer a mi gusto, como lo sé hacer y me queda delicioso, muy rico, ¿ok? Bueno, ya licuamos el arroz. Ahorita vamos a ver si lo pasamos por un colador. Porque acuérdense de que siempre queda pozolillo de arroz que no se muelen bien, pero esta licuadora como que no nos está moliendo bien. Vamos a ver si vamos a colarlo para ponerlo a cocer. Le vamos a poner un poquito de agua a la licuadora. Ya si quiere más, lo que vamos a hacer es ponerle, ponerle este, ¿cómo se llama? Leche, miren. Es poquito lo que quedó, ¿ve? Se molió todo. Y vamos a ponerlo a la olla. Miren qué rico. Esta es la poleada de arroz. Le vamos a poner un poquito de leche. Ok. Tenemos listo aquí. Lo vamos a estar meneando porque no queremos que se lo vaya a pegar, ¿ok? Miren. Miren. Ya no le vamos a poner canela acá porque acuérdense que la canela pues la molimos juntamente con el arroz. Huele bien rico ahorita como está. Cuando ya esté la poleada, cuando ya lo vamos a servir, ahí le vamos a poner un poquito de canela, pero va a ser canela molida. Y bueno, si les gusta mi video, no se olviden dar me gusta, ¿ok? Saluditos a todos mis amigos, muchas gracias y no sé cómo pues decirles, estoy muy contenta con todos mis suscriptores porque me están apoyando en mi canal. Gracias. Margot le desea muchas gracias a todos y que sigan siempre mis suscriptores. Más. En este año, si Dios los permite, si Dios los da vida, seguiremos haciendo más videos y vamos a salir adelante con estos videos. Primero, primeramente, mi Dios, no hay que perder las esperanzas. Cuando uno quiere ver un canal, pues aquí, meneando yo el atolito. Miren, sabroso, rico y delicioso. Le vamos a poner lo que es esto de azúcar. Miren. Le vamos a poner un poquitito de sal, una pizquita de sal, para que la sal con el azúcar agarre una consistencia muy sabrosa. Que se quede bien, muy bueno pues este, que agarre el azúcar y la sal, el sabor bien sabroso. Y sigamos meneándolo porque no queremos que se los pede. Acuérdense que este es, es como un manjar blanco, pero lo estamos haciendo natural. Nada de color. Si tú le quieres poner color, le puedes poner color. Pero yo no lo quiero con color. Le puse dos, dos pimientas gordas de las, de las, ¿cómo se llama? De las gordas. Porque hay pimienta de la pimienta de comida. También esta es para comida también. Pero esta, esta es más como para, para echarle a los, a los, a los atoles. Le puse dos, no más. Pero ahí vamos cociéndola, miren. Les cuento que, yo fui a una tienda, que tienen cosas de ya de El Salvador. La tienda es hondureña. Y traje queso. Traje galletas. Ya, traje muchas cosas de ya de, de ahí. Ya se las voy a enseñar. Ah, traje Loroco también. Traje, ¿ves? Traje Loroco. Ay, qué dios. Esto lo venden en El Salvador, miren. También. Traje frijoles, miren, ya van a ver. Ay, ay, dios mío, señor. Ya, solamente, pero este, mi hijo, lo quiero para hacer una supusa. ¿Eh? Ya viene molido. Y traje espumilla, miren estas espumillas, ya ves, miren. Y aquí está el queso. Esta es otra galleta que hay allá, miren. Galleta salada. Y este, ay, aquí está el quesito. Miren. Miren, ¿cuánto vale la libra? Once días. Es queso duro. ¿Eh? No es necesario uno mandar a traer de ti allá. Si de todos modos, miren, aquí hay queso. Yo cuando quiera, cuando quiero queso, yo me voy allí a la tienda esa y ya compro. Ajá. Y vamos a seguir meneando la tulipa. Miren, amigos y amigas. Miren cómo me está quedando la poleada de arroz. Esto es natural porque no le echamos color como les dije, miren. Esto ya está dando punto. Lo estamos haciendo con esto porque los grumos que, los grumos que se me está haciendo así, lo deshace ligerito. En cambio, con la cuchara no, ¿verdad? Y esto tiene que quedar así, no quedar muy aguado ni muy duro. Miren. Ya, esto ya espesó. Miren qué rico. Ahorita lo vamos a servir. Y miren qué sabroso quedó. No quedó tan. Ya le pusimos un galón de leche. Y todo se lo llevó, miren, un galón de leche. Bueno, ahorita voy a ver si sirvo para que lo vean ustedes cómo quedó el majar blanco, ¿ok? Vamos a apagar. Ok. Bueno, vamos a servir ahorita la primer taza de poleada de arroz de leche. Miren. Vamos a servir dos. Bueno. Ese es una. Mmm. Qué rica quedó. Deliciosa. Y rica y sabroso. Miren. Le vamos a poner canela. Y vamos a servir la otra. Aquí. Bueno. Espero que les haya gustado mi video. Suscríbanse a mi canal, amigos, los que no lo han hecho. Yo los invito aquí. Miren. Vamos a limpiar. Porque está sucio. Bueno. Le vamos a poner. Canela. Ay, qué sabroso. Miren. Y cómo quedó de rico. Y de sabrosón. Miren. No quedó ni duro. Ni aguado. Quedó bien. Perfectamente bien. Miren. Caliente. Qué rico. Miren. De pura harinita de arroz. Ya vamos a limpiar eso de la orilla porque se ve bien feo. Y bueno, con esto se ha terminado, amigos. Suscríbanse al canal de Margot Lara. Aquí yo los invito. Miren. Tomándolos una tacita de... De majar blanco. Miren. Rico y sabroso, ¿verdad? Aquí están. Bueno. Hasta el próximo video. Si Dios quiere, amigos. Yo ya les hice este video. Espero que les guste. Hasta el próximo video. Si Dios quiere, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios por otro día más. Y por este día que ya pasó. No ha pasado todavía, pero... Estamos en este día. Y dale gracias a Dios por otro nuevo amanecer. Y por otro día. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.